Muy buenas en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos activar para ver el nombre del resto de jugadores en Minecraft Bedrock. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar le damos a ajustes y a continuación vamos a bajar hasta la parte de vídeo. Pulsamos encima y una vez que estamos aquí dentro de vídeo vamos a bajar hasta esta opción que estáis viendo aquí. Que es el nombre de los jugadores dentro del juego. Tenemos que activar este interruptor simplemente, pulsamos para que se quede de esta manera y no hay que hacer nada más, se guarda automáticamente. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.